Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué pasa si como frambuesa en la noche? Recordemos que comer kiwi, plátano, fresas, frambuesas o mango, ya que contienen mucha fructuosa, lo que tu cuerpo convertirá en azúcar y al no gastarlas porque es de noche se transformará en grasa. Por ello, es importante no consumir estas frutas en la noche. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.